El presidente de Mira, Carlos Alberto Baena, destacó que el Día Nacional de la Libertad Religiosa, decretado por el presidente Santos, es otro paso hacia la igualdad religiosa establecida por la Constitución del 91. Mira también logró que la libertad religiosa fuera incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, en la política pública de 140 municipios, mediante acuerdos programáticos y en el nuevo Código de Policía. El movimiento Mira logró sacar un artículo muy importante en el Plan de Desarrollo Nacional, un artículo que protege la libertad religiosa. En el Código de Policía logramos que las expresiones religiosas en el país gocen de protección especial para que puedan manifestar su creencia religiosa y a su vez va a ser sancionada cualquier acción o acto que interrumpa el desarrollo de una expresión religiosa en el país. Por una ciudad incluyente y respetuosa de las creencias de todos, el concejal Jairo Cardoso resaltó la inclusión de la libertad religiosa en el nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá, gestión liderada por la bancada del Movimiento Político Mira en la capital del país. La concejal Gloria Estela Díaz denunció que los útiles escolares se están convirtiendo en herramientas para el consumo y porte de estupefacientes en Bogotá y en otras ciudades del país. Díaz solicitó crear un escuadrón élite encubierto de policías de infancia y adolescencia para combatir esta situación que actualmente afecta a niños desde los 6 años de edad. Reducir un 10% el valor del impuesto de vehículos a partir de 2017 sería beneficio para los propietarios de automotores que no hayan cometido ninguna infracción de tránsito, de acuerdo al proyecto de ley presentado por la congresista de Mira, Guillermina Bravo. La representante por los colombianos en el exterior, Ana Paola Gudelo, solicitó a la Cancillería y a la DIAN una mesa de trabajo para determinar las condiciones para que los connacionales con incapacidad de pago puedan ser eximidos del impuesto al timbre, que equivale hasta el 40% del costo total de pasaporte.